Bueno compañeros, buenos días para todos. Darles a ustedes la bienvenida a parte de la casa nuestra, como es la Guaim. Y pues aquí un comunero más para el servicio de la comunidad. Hoy ustedes que son no la primera más importante, sino la segunda más importante en el trabajo que hace la IC. Creo que mi nombre es Javier Soscue, vengo del Resguardo Indígena Páez de Corinto, exautoridad. He acompañado los procesos de la Changuala Kiwe, así. Y pues un compañero más de trabajo. Yo sí les voy a pedir muy respetuosamente, no me digan mayor. Porque para mí, como NASA, el concepto de mayor es muy profundo. Es una gran responsabilidad y yo creo que, pues de pronto seré viejo por esos 46 años que tengo. Pero pues todavía no soy mayor. Simplemente pues darles, tampoco me vayan a decir doctor. Aunque tengo título de abogado, no. Simplemente, Javier, simplemente voy a pedir ese favor. Y con los compañeros, igualmente esperamos hacer un equipo de trabajo. La expectativa de hoy es poderles responder a la necesidad de la comunidad. La IC se creó con un fin. Y es poder que ese fin que se creó lo podamos hacer viable. Muchas gracias compañeros. Buenos días para todos y todas. Es una alegría, un placer, un saludo de lucha y resistencia para todos los dinamizadores del programa de salud. Porque la IC hace parte del programa de salud, ¿no? Entonces recordarle que la estructura más importante es nuestro programa de salud. Y de ahí pues ya está la hija, que es la IC, y todas las IPS indígenas. Mi nombre es Lesby Yonda. Hago parte del territorio ancestral Sáptamoquiva de Caldono, del resguardo indígena de La Guada. Muchos de pronto en los recorridos territoriales conocerán mi hermoso territorio. Bueno, pues después de, digamos, de casi más de 10 años, tengo la oportunidad de volver a este espacio. En algún momento estuve, digamos, en los procesos operativos como auxiliar de cuentas médicas y auxiliar de pagadoría. En su momento desde ahí me retiré y ahorita retorno pues a este proceso. Estuve acompañando al proceso local y zonal de mi territorio. Y pues estoy entregando un proceso en el programa de educación bilingüe en este momento. Y pues muy contenta de volver a este espacio. Y esperamos que el trabajo lo podamos realizar en equipo con todos tus compañeros. Y agradecerle pues a toda la junta directiva saliente. Entonces, esa es la expectativa y podamos desarrollar esta actividad en lo más positivo. Muchísimas gracias. 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 Entonces, muy buenos días. Agradecerle a todos los compañeros de los diferentes territorios y de los diferentes pueblos. Mi nombre es Wilson Saniceto, del resguardo indígena del AME, de la zona Tierra Adentro. Las autoridades han depositado y han dicho que fuera a colaborar acá En la Asociación Indígena del Cauca Pues algunos compañeros, distingo, no la mayoría Porque hemos estado, el AIC es tan grande que a veces no distinguimos entre los compañeros Entonces acá he estado el año pasado Colaborando ahí en el componente de Sabri Ancestral, en el apoyo organizativo Y pues en este momento me voy a acompañar en el proceso de ahí en el fiscal Entonces vamos a estar con los demás compañeros trabajando cómo vamos a sacar adelante este proceso Muy bien, los compañeros que estuvieron en la zona oriente, en el territorio de Paniquita Pues algunos se dieron cuenta de que hay dificultades grandes en nuestra empresa Pero entonces la idea, a pesar de esas dificultades, pues toca mirar cómo vamos a sacar adelante Entonces la idea es encontrar en cada uno de los espacios y estar trabajando Entonces yo solamente agradezco a todos los dinamizadores Y a la Junta Administradora que hoy nos va a dejar recomendada a nosotros Entonces les pido un fuerte aplauso a los que van a entregar estos dos años Y el aplauso es para ustedes también porque han estado en estos espacios Porque a ustedes les mandaron las comunidades Y las comunidades van a también mirar cómo vamos a seguir trabajando este proceso durante otros dos años Entonces muchísimas gracias Gracias a todos y para todas Mi nombre es Marisol Anacona Castro, pueblo Yanacona Pues las autoridades me han delegado para venir a acompañar, hacer acompañamiento acá Es un proceso no de rotación sino de votación Allá se elige y votan las autoridades Pues en miras a hacer acompañamiento, a trabajar mancomunadamente, como lo decía allá en Paniquita Trabajar de la mano, trabajar la Junta Directiva de Unidos para que todo salga bien Me toca o me correspondió el área financiera Entonces pues ahí estamos prestos para colaborar, para trabajar Y para continuar con estos procesos que son muy importantes para nuestras comunidades Muchísimas gracias Y para los que no entienden en Nasa Yoven, muy buenos días Mi nombre es José Wilson Osnáz Campo, del territorio Nasa La Gaitana, municipio de Silvia, zona oriente, Cotahindoc Y hoy representando acá, es primera vez que vengo aquí en la asociación de AIC Yo más a dedicado en docente Mi profesión es, aquí terminé también en esta universidad como abogado indígena Entonces estamos en eso Y pues me correspondió en esta vez, área de aseguramiento Entonces prestos a acompañar y estaré muy atento Un saludo muy especial a cada uno de ustedes Que sabemos que cada uno de ustedes pues han aportado, cierto Y están aportando un granito de arena Con una visión muy comunitaria, cierto Entonces frente a eso pues solamente decirles que venimos en un procedimiento Donde pues las autoridades y las comunidades nos han delegado al área de garantía de la calidad, cierto La idea pues es hacer equipo desde acá, desde los compañeros Para así mismo ser reflejado a cada uno de los dinamizadores O el talento humano que encuentra dentro de la empresa, listo Y de ahí pues será reflejado para las comunidades Entonces de mi parte es solamente saludarlos Y decirles que aquí estamos prestos para escucharlos Para poder hacer un equipo Igualmente agradecerle a la Junta Saliente Sabemos que no es fácil, cierto Cuando pues hay varias de pronto ilimitantes Que hacen que los procesos de pronto se detengan un poco, cierto Y más pues cuando estamos hablando de responderle a todo un tema institucional, normativo Pero por otro lado tenemos los mandatos que nuestros mayores han dicho En avanzar en el tema del sistema indígena de salud propia Entonces frente a eso pues yo creo que la misma Junta nos ha delegado unas funciones muy específicas Y eso ha sido avanzar, seguir avanzando cada día más en ese tema de hacer la transición Entonces frente a eso agradecerles y muchas gracias El nombre de las comunidades y autoridades del pueblo coconoco Recién un fraternal saludo Mi nombre es Antonio Quilindo Hago parte del resguardo en Liena y Quintana Zona Centro La área que a mí me correspondía, la área financiera Ah, perdón, administrativa Bueno No me voy a chancuco Administración y planeación Sabrán entender, ¿no? Es como todo, ¿no? Pero ya mañana créanme que ya sé que es lo que me corresponde Invitarlos compañeras y compañeros a todos y a todas y dar lo mejor Sabemos que tenemos una responsabilidad bastante grande que es nuestra empresa Pero vamos más allá que es la salud de cada una de las compañeras y compañeros Que se encuentran en cada uno de nuestros territorios Yo creo que por ellos es el esfuerzo que tenemos que hacer Sabemos las responsabilidades que asumimos Pero uno los invita es a eso Que todos y todas tengamos un compromiso a nombre de las comunidades Que dan unas tareas, que dan unos compromisos que tenemos que asumir Y responderle a las comunidades y a las autoridades En los diferentes mandatos y juntas que nos han encomendado Y mejorar y agradecerle también a los compañeros que salen a esta junta Y a todos los que han salido Porque creo que todos los que han pasado por este escenario Han dejado unos aportes Es muy importante y muy valioso Entonces compañeros Estaremos presto Importante que fuera que todos nos presentáramos Porque uno llega allá Pues uno no sabe con quién compañero o compañero Se encuentra Y es bueno pues al menos saber su nombre Y de qué zona Porque somos diversos Como movimiento Y a mi equipo de trabajo Pues ese debe ser el trabajo nosotros en equipo Porque la organización indiana es una sola Independientemente de que seamos diferentes pueblos Somos una sola organización Ya esa es la apuesta política Que debemos apostar Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos los compañeros Gracias por ver el video. 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 Hoy adquirimos un compromiso muy grande, que es trabajar y defender la salud de nuestros comuneros. Hoy, como los compañeros, yo creo que ya lo han dicho todo, venimos a ser equipo, a trabajar, seguir trabajando, seguir mejorando en pro de nuestra salud. Yo vengo a la atención al comunero, entonces estaré presto, igualmente con ellos, trataremos de hacer un empalme y trabajar, no responder. Yo creo que aquí venimos a responder, ¿no? Entonces estaré presto con mi equipo de trabajo para que sigamos avanzando. Solamente muchas gracias, compañeros.